Y para hablar de este tema también hemos invitado al comisario general retirado, Guillermo Tejerina, Secretario de Seguridad de la provincia. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme. Uno de los temas principales es el que acabamos de ver sobre este importante operativo donde se detuvo a seis personas, tres de ellas policía. ¿Cómo están actuando con este caso? Bueno, actuando con todo el rigor de la ley y poniendo a disposición de la justicia todos los elementos que sean necesarios para el juzgamiento de estos funcionarios. ¿Cómo operaba esta banda? Bueno, esta banda operaba sobre caminos que utiliza la gente que viaja a Bolivia para traer mercadería u otro tipo de cosas, evadiendo los controles y sorteando, digamos, los controles que a veces se colocan a lo largo de la ruta, ya sea por gendarmería, la policía federal, o algunas veces los controles que regularmente hace la policía con seguridad vial, con todos los mecanismos de control. Pero esta vez es un control que no estaba previsto y que había una información de la cual se estaba digitando y, bueno, se concretó con estos resultados. ¿Venían actuando desde hace mucho tiempo con este modo operandi? Y aparentemente sí, por la forma, de todas formas estaba previsto un control y se anticipó porque un oficial jefe de la comisaría del Piquete advierte el movimiento de esta gente, inmediatamente moviliza el mecanismo de control pidiendo a la región a la asistencia, con estos resultados, ¿no es cierto?, que de alguna manera enlodan la tarea de los buenos policías que cumplen a diario su misión en todo el territorio de la provincia. ¿Pedían coimas principalmente? Eso está en materia de investigación. Lo que nosotros hemos actuado con todo el rigor sobre las primeras intervenciones, la justicia del Centro Judicial de San Pedro inmediatamente se constituyó y ha fiscalizado todo lo que es la tarea, tanto del rastrillaje que se efectuó como el momento de que fueron detenidos y puestos a disposición del juzgado. ¿Es un hecho aislado, comisario, este? Es un hecho aislado sobre este tipo de control. De todas formas, quiero reiterar que del Ministerio de Seguridad se han instrumentado todos los mecanismos legales para que ellos puedan responder por su conducta delictual y a través de los instrumentos administrativos que nosotros tenemos dentro de lo que es la ley orgánica, dos instituciones que es la disponibilidad y la pasiva, que de alguna manera neutraliza el Estado policial, estos funcionarios van a recibir la resolución con todo el rigor que la ley implica. ¿Hay dos detenidos de los tres que estarán involucrados? ¿Puede haber más policías? Hay dos detenidos, esto es materia de investigación, se está ahondando en detalle, nosotros vamos a poner a disposición todos los instrumentos administrativos que tenemos, el movimiento de la comisaría para que los señores fiscales puedan definir puntualmente la carátula judicial. Otro tema importante fue lo que sucedió semanas pasadas con la fuga de presos de diferentes comisarías en la ciudad, en el interior, por esto habían tomado medidas también desde el Ministerio de Seguridad, ¿cómo están llevando a cabo este mayor control, principalmente en las comisarías, por la gran cantidad de presos que hay? Bueno, en principio las medidas de público conocimiento que se tomó con el personal que estaba en servicio, en la comisaría de Moreno, bueno, se tomó una determinación de librar a los policías, quedando uno sujeto al trámite de la justicia detenido, y las medidas son las que imparten los fiscales intervinientes y de las cuales nosotros somos respetuosos y garantizamos el accionar de los señores fiscales, poniendo a disposición todos los elementos para que se expida la justicia al margen de tomar todos los recaudos por la vía administrativa. Era muy importante, ¿no?, el número de detenidos que hay en las comisarías. Sí, es importante, eso marca, digamos, el trabajo que hace la policía, estaban superpobladas y tuvimos que aplicar una medida a través del Ministerio para que el servicio penitenciario pueda, de alguna manera, reforzar la tarea del personal que está a cargo del cuidado de los detenidos. Iban a comenzar con dos comisarías, con esta custodia también por parte del servicio penitenciario, ¿se amplió o cómo están con eso? Sí, tenemos un esquema de trabajo coordinado con el director del servicio penitenciario para acudir al fortalecimiento del cuartelero en las comisarías. Para finalizar, comisario, tema drogas, ¿no? Veíamos también un operativo que hubo en Perico en las últimas horas. ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, yo me voy a permitir elogiar el trabajo de la Dirección de Narcotráfico, que no solamente dio resultados en Perico, sino también ayer en Libertador General San Martín, y de la Brigada de Investigaciones en un procedimiento realizado en Alto Comedero, donde hemos podido secuestrar una cantidad considerable de marihuana, que en este momento se está tramitando la causa en el juzgado federal. Lamentablemente, el trabajo sacrificado y recargado del personal policial se ve enlodado por la inconducta y la falta de compromiso institucional de estos señores que ahora están detenidos y a disposición de la justicia. ¿Hay más tráfico de drogas, piensa en la provincia, con la mayor cantidad de secuestros que se están realizando? Y sí, Jujuy no dista de la realidad nacional. Por eso es que el gobierno de Jujuy ha adherido a la ley del narcomenudeo, creando la Agencia de Delitos Complejos, que todavía está trabajando de manera parcial, y justamente esta estrategia en las operaciones policiales tiende a atender las necesidades de la comunidad, que en gran número acude a la policía con el reclamo de las bocas de expendio, y ustedes habrán visto de los continuos secuestros que hace la dirección de narcotráfico en todo el territorio de la provincia. Para esto es importante también las denuncias, ¿no?, de los vecinos, principalmente en barrios donde se conoce, ¿no?, que hay bocas de expendio. Sí, nosotros tenemos una secretaría que es la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, que recibe el reclamo, las inquietudes de los ciudadanos, y a través de ellos nos llega información y se capitalizan en los procedimientos de la dirección de narcotráfico. Muchísimas gracias por la visita, comisario. No, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio y difundir la tarea que viene realizando la policía con compromiso, y también para mostrar a la comunidad que no somos flexibles y vamos a contribuir a que la policía se autodepure. Bien, la palabra del Secretario de Seguridad de la provincia, Guillermo Tejerina. Hacemos ahora la primera pausa. Ya volvemos.